Bueno, bueno, ya casi llegan, ya casi ¡Andrecito! ¿Vas a cantar, pajarito? Oh, Karol quiere cantar, Andrecito, pero Cheyenne creo que quiere cantar ¿Cuál vas a cantar, Cheyenne? Ay, voy a ver, yo pues vamos a cantar Pareces una nena Oh, 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 oh ¡Esa! ¡Vamos, Cheyenne! Demostrale, demostrale al público que seas el Cheyenne de la Plaza Libertad Baila, canta, que baila, canta y se da vuelta y gato en el aire y de gratis ¿Cómo que hoy vamos? Bueno, ahí está Cheyenne, vamos a ver La, 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 la La, 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 la Pareces una nena La, 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 la Oh, 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 nena La, 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 la Ya tarde nos espera Ya tarde nos espera Oh, oh, nena La, 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 la ¿Pero qué hiciste? ¿Mi vida triste? ¿Cuándo te vas? ¿Me siento triste? Pensando el día ¿Te volverás? Paso la noche Pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Contigo nena, contigo sí Te quiero tanto, ven junto a mí Pareces una nena, la-la-la-la-la-la Oh, nena, la-la-la-la Que a tarde nos espera, que a tarde nos espera Oh, nena, la-la-la-la Pero caldices, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando en el día, que volverás Pasó la noche, pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Contigo nena, contigo sí Te quiero tanto, ven junto a ti Pareces una nena, la-la-la-la-la Oh, nena, la-la-la-la-la Que a tarde nos espera, que a tarde nos espera Oh, nena, la-la-la-la Pareces una nena, la-la-la-la-la-la Oh, nena, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- La canción es Ella amaba a Marta Ella amaba a Julia No para cantar esto María, no Julia Ella amaba a Marta Ella amaba a ti Ella amaba Ella amaba a Marta Marta, ay María, Julia Bueno señores, Chayanne ¿Cómo es que? No, si ahí está todo el público ¿Quién dice? Están todos los que se están bañando Miren, miren, miren Y está todo el público que ha venido a la plaza barrio ¿Quién dijo miedo? Chayanne canta para todo ese público ¿Cuál es el problema? Ah, ¿qué hubo? ¿Quién dijo miedo? Vamos, Chayanne Vámate Ah, vámate Si no puedo ser el dueño Vámate 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 Encontrarte en cada mañana y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor, siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí, pero cada mañana despierto con una ilusión, encontrarte en cada mañana y darte mi amor, 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 y d y darle mi amor vaya, venite pues ¿quieres cantar? vení pues, ¿quieres cantar? venite pajarito, no tengas miedo venite vaya, cantá Andresito canta a su manera Andresito, él canta, ¿verdad? vamos Andresito ella se llamaba Marta ella se llamaba así se llamaba Marta se llamaba así ella se llamaba Marta ella se llamaba así ella se llamaba Marta se llamaba Marta, se llamaba así ella me dejó el arco y me dio el arte y me dio el arte ella me dejó morar y me dejó el arte con el temador ella se marcó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay María Julia! 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 ¡Puega tu cuerpo! ¡Ay María Julia! 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 ¡Ya van a venir María Julia! ¡Ya van a venir María Julia! ¡Ya van a venir María Julia! para que se le llaman y el maría julia no apuntó y cantar el rey de esta ocasión bamba bamba cante por el cante viva y seré allí seré allí seré yo no soy zapatero no hay para dónde va bien ahí quédese y de bamba 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 ayúdale a cantar la bamba a vos para que el cante ahí solo seguí a Chayán para bailar la bamba ajá para bailar la bamba se necesita una poca gracia una poca gracia allí 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 arriba viva 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 Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. ¡Ay arriba, ay arriba, ay arriba... yo no soy zapatero marinero en la tarde de california me marchó en la tarde de california se marchó y se marchó y a su barco le llamó libertad y una estrella dibujó gaviotas en la tarde de california me marchó y ahora me marchó y a su estrella dibujó y a su estrella dibujó y yo no estoy gaviotas en la tarde de california para y y y y nada como no va a cantar otra ocasión ¡Vaya, cante otra canción! ¡Deja de llorar! Y cuando antes... Va a cantar... Va a cantar... Y me llamó Y ya bueno, yo no puedo tomar traguito Ya bueno, yo no puedo tomar traguito ¡Ay! 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 Me ven en la cabeza, me ven en el corazón Me ven en la cabeza, me ven en el corazón Me ven en la cabeza, me ven en el corazón Me ven en la cabeza, me ven en el corazón Acá a las 12 de la noche, me dejando el corazón El guayabo, el guayabo y no aguanto No, dice, estoy viejito No puedo tomar traguito ¡Ay! 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 ¡Ay!